¡Hola! Soy yo, ThePensCamerman y hoy estamos en un nuevo episodio de Distraint Y bueno, en el anterior episodio... ¡Uy! Tengo activado el Bluetooth, espérense En el anterior episodio, pues... Estuvimos en una habitación que está súper dañada Y no me deja desactivar el Bluetooth, creo que es porque tengo este activado Espérenme un momentico, problemas técnicos, problemas técnicos, amigos, aquí está Desactivado el Bluetooth, ya está Ahora debe sonar, y bueno Voy a tratar de ajustar la música para que... Para que se alcance a escuchar mi voz Porque en el anterior episodio, puse el volumen pero muy a tope Y no se escuchaba muy bien lo que estaba diciendo Así que... Lo voy a ajustar y vamos a continuar Y si mal no recuerdo, creo que estábamos en la habitación en donde encontramos ese sujeto borracho Al cual teníamos que quitarle la casa Efectivamente aquí estamos, aquí está el sujeto borracho ¡Hola sujeto borracho! Y a su lado está... ¿Quién lo diría? El Rey de Reyes, Elvis Presley Así que hablemos con él ¡Eh, chico! ¿Y esa cara? ¡Se supone que es una fiesta, tío! ¡A bailar! ¡Vale! Pues... Vale, ok, a bailar ¡Chan, chan, 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 chan! Ok, ya ¡Miren! ¡Más droga de esta! ¡A droguilandia! Voy a subir un poquito el volumen porque es que casi no se escucha Bueno, no, 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 no Voy a evitar liadas y me prefiero no escuchar a que no se escuche mi voz Y ustedes pueden escuchar el audio y qué demonios es esta cosa ¿Hola? Ok Parece que es una bestia de las drogas, así que voy a hablar con él ¡Hola! ¿Cómo está usted? Quisiera hacer una llamada ¡Perfecto! Serán cuatro dólares ¡Oh! ¡Oh! No llevo dinero encima Entonces no puede llamar, disculpe Vale Pues... Estuve por ahí Hablando con ese sujeto y me dijo que no podía llamar ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Yo que tenía que ir a la habitación de los músicos que se negaron a tocar para este sujeto borracho Ah, pero solo puedo llegar por medio de la droga No me había dado cuenta, lo siento Vale, de vuelta a droguilandia Allá vamos Ni Alicia en el país de las maravillas Ni nadie en el mundo me va a detener ¡Ue! ¡Qué drogado estoy! Veo zetas por todo el mundo Esto parece el reino champiñón Y Mario es aquel sujeto que está tirado en el piso Lamentándose por su vida Llego al cuadro y... Llegué Llegué Vale, y aquí está la máquina esta de... Tu, 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 tu No sé si se escuchan muy bien los efectos de sonido Es que eso es algo que me preocupa No voy a liarla y voy a bajar el sonido Para que ustedes puedan escuchar bien Y bueno, vamos a hablar con la banda ¿Qué pasa, banda? Soy Price Estoy buscando una banda local ¿Es aquí? ¡Sí, sí! ¡Pasa! Ok, hablemos con los tres sujetos de aquí Pero antes interactuemos con todo lo que haya por aquí ¡Eh! ¡Tengo una tele como esa! ¡Perfecto! A ver Buenas Buenas Quiero que toquéis en una fiesta ¿Os interesa? ¡Claro! Dinos cuándo y dónde Ahora, justo al lado Ah Ya Te ha enviado él, ¿verdad? Sí Se ha enfadado mucho al saber que no ibas a tocar ¿Ah, sí? Bien Tenemos nuestras razones Habíamos acordado que nos pagaría antes del concierto Pero ahora dice que nos paga la mitad ahora y la otra mitad después Como si lo fuera a hacer Todo el mundo que saben que le van a desociar en cualquier momento ¡Qué casualidad! Me han enviado precisamente para eso Gracias Price Esa declaración no ayuda que toquen en la banda Tengo que asegurarme que todo transcurre con normalidad Está amenazando con poner patas arriba en el apartamento Si no hace nada Si no hace la fiesta Muy maduro Ya Bueno, yo tampoco tocaría si fuese vosotros De hecho, no me parece una persona muy fiable ¿Pero podrían con... ¿Podríais considerarlo? ¡Sí! Si nos paga todo de golpe No hay trato, tío Está bien Esperad a ver si se me ocurre algo Ok Vamos a analizar qué más tienen estos sujetos en la habitación Una estantería Un televisor que no está dando mi programa favorito de televisión estática Ok Ese programa era... Era genial en el asilo que visitamos en el episodio anterior Si fue en el anterior, ¿verdad? Normalmente no me da por mirar en la basura Pero parece que hay algo interesante Mmm... ¿Un billete de 5 dólares? No soy un ladrón, pero como estaba en la basura, pues... Si, de hecho, en cierta forma lo entiendo ¿No habrá más dinero por ahí? ¿No habrán otros basureros por aquí? Bueno... Pues ya tengo dinero y ya puedo hacer la llamada que el señor me... Espera, ¿puedo interactuar con esto? No voy a tirar billetes a la pantalla Seguro que ya hago no buenos fajos con la publicidad Así como los youtubers Así somos nosotros Salvo... Yo, que yo no gano dinero con YouTube Bueno, ya que... Sigamos nuestra aventura Esa caja ya no suena mucho Espero que todos estén escuchando perfectamente genial Al mundo de las drogas yo me voy Y aquí al cuadro yo me aparezco El piso 24 está justo aquí Y una publicidad me saltó en toda la cara Yo que este juego lo conozco Yo que es Mobile Warriors Lo recuerdo porque creo que me salió en un episodio anterior O a lo mejor no me salió en este juego sino en otro Pero esta propaganda ya me había salido y ya la había visto Ya verás como al final va a ser Mobile Warriors Ya verás Oh si flechitas Uhuh video reacción aquí en directo De como estos tipos pelean contra estos tipos Victory Lords Mobile Ay demonios No era Mobile Warriors Estuve cerca Pero si tenía Mobile en la palabra Espera Si estaba aquí No 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 yo me acuerde Yo me acuerde Me entré aquí Para tomar la llamada por teléfono Con el dinero que tengo encima Oye Elvis Presley se fue Offline Please wait Elvis Presley El rey se nos fue De las manos Y ahora un letrero de offline Aquí está Elvis Presley Voy a hablar con él Ni todo el dinero del mundo Podría animarle ¿Qué te pasa Elvis? ¿Estás triste? Uy pobre Elvis Con razón se Con razón está ahí Ya no Ya dejo de hacer fiestas Por Por beber Se ve nuestro edificio desde aquí Hmm Creo que tengo una idea Podría proponerle a los chicos Algunos conciertos VIP Debería llamar a mis jefes antes Creo que debería llamarles Y da la casualidad De que su número está justo Escrito ahí Ah entonces para eso es el teléfono De acuerdo Ahora tengo que encontrar un teléfono Vale lo encontramos Lo encontramos Encontramos el teléfono Aquí a la derecha Tururururururururururururururururururururururur Será que... Yo que tengo que entrar con drogas, no? Turururururururururururururururururururururururururu Hola persona del cuello largo Quisiera hacer una llamada ¡Perfecto! Cerrán 4 dólares No llevo dinero encima Entonces no puede llamar Disculpe Vale, dinero, 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 dinero El mundo se consume en dinero Aquí tienes Quisiera hacer una llamada ¡Perfecto! Cerrán 4 dólares Tome Gracias, dígame el número Es este Gracias señor, marcaré el número Es que quise ponerle ese acento Despacho de los señores McDade, Bruton y Moore Jenny Macon, al aparato ¿En qué puedo ayudarle? Hola Jenny, soy Price ¿Puedes ponerme con alguno de los jefes? Claro, dame un segundo Chaval, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Bien, Bruton, gracias Mira, aquí hay una banda local muy buena ¿Crees que podrías contratarlos? ¿Una banda? ¿Y saben tocar música de verdad? ¿Qué tipo de música es esa? Ya sabes, música de verdad, no esa basura Hipster ¿Tienes algún género en mente? Blues, si saben tocar blues Adelante, contrátalos De acuerdo, gracias Bruton He acabado, gracias señor, lo que sea No se olvide el cambio Ah sí, gracias Vale, tengo una moneda ahora Y Si mal no recuerdo Antes había una máquina De estas de apostar En España le dicen Traga Y no voy a decir más Pero es una pista Pero no sé por qué le dicen así Es decir Espera ¿Es suficiente para pagar al RuPaul? ¿Qué? Da igual Le iba a dar una moneda Para pagar al RuPaul Ni que fueran tan baratos Ok Ahí vamos Bueno, a lo mejor que estamos drogados A lo mejor si me aceptan la moneda Voy a probar No, no me voy a dejar interactuar Llega la puerta Llega la puerta Llega la puerta Uy, llega la esta Llega la esta No Ahí, perfecto Y fuera de eso Bueno, no importa No importa Tengo Tengo otro Maravilloso portal aquí Para el mundo De champiñones Mejor conocido como drogas Y bueno Vamos para allá Vamos para allá Ahí vamos Y Vaya Venga Que salga el premio ¿Y qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Toma ya He ganado ¿Pero qué? ¿Un libro de blues? ¿Qué clase de tragamonedas? ¿Ves? Le dicen Tragatonta O sea, traga perritas Le voy a decir Pero Ya tiene más o menos la idea Es esta Pero yo le digo Máquina de apostar Nada más Pero bueno Ya tenemos un libro de blues Que creo que fue lo que nos dio Y no me deja pasar Porque es una seta gigante Y no puedo pasar por ahí Bien Ya está Desapareció la seta gigante Ahora vamos Venga Vamos a tocar algo de blues Venga ¿Quién quiere tocar algo de blues? Tú quieres, ¿verdad? Vale Tengo una propuesta que haceros Trabajo en una multinacional Cada cierto tiempo Organizamos unas fiestas loquísimas Continúa Si tocáis ahora Le daré vuestro nombre a mis jefes Vuestro número a los jefes Aún así Hay un pero ¿Sabéis tocar blues? ¿Blues? Sí Creo que hemos oído hablar de ese género Creo que me salió un gallo Por intentar hacer la voz Oh ¿Entonces no sabéis tocar blues? Quizás Si tuyéramos las notas Entonces hoy es vuestro día de suerte He encontrado este libro de blues ¿Queréis echarle un vistazo? Mmm Sí Creo que podemos hacerlo Yo apenas si escucho Pero ustedes deben estar escuchando de maravilla Porque en los videos que revisé Se escuchaba demasiado fuerte la música Y no se escuchaba muy bien mi voz Así que le bajé un poco el volumen Para que ustedes escucharan Como ya antes había mencionado Voy a ver si puedo saltar esto Paraís Eso es Baila Como mueve esas caderas Eso ha sido la leche De acuerdo chicos Que empiece la fiesta Os prometo que os conseguiré una gran actuación Bien Y ahí todos bailando Uh Sí No escucho nada No escucho nada Pero ahí están los señores Bruton, McDade Y no me acuerdo del otro Voy a acercar mi teléfono al 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 celular Y voy a bailar con la música Oh sí Mira Mira Ustedes no lo ven Pero estoy bailando Madre mía ¿Qué pasos de baile? La gente está viéndome por una ventana Pero se está flipando como bailo Y también me están diciendo Que estoy loco Porque estoy bailando con un celular en la oreja Pero bueno Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Y ahora Estamos offline Y Creo que estamos de nuevo en una pesadilla ¿Cuál quesadilla? Eh Estoy en el cielo Pero si no lo merezco Soy un desgraciado Despojé a una pobre anciana Y despojé a A un ermitaño Y despojé a ese A ese alcohólico Que se lo merecía creo Pero bueno Y puedo interactuar con la máquina de música Creo que está sonando la máquina de música Oh Y ahora somos la señorita Goodwin Con un conejo Ay que bien Consiguió un conejo Espera un momento Si quiere decir que la señorita Goodwin está muerta O yo estoy muerto ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es lo que Lo que nos intenta aclarar esto? Se han aprobado todas las modificaciones Se han aprobado todas las modificaciones Que solicitó Gracias señor Bryden Mire Ahora tengo una conejita Que me hace compañía Se llama Chanel Estoy muy unida a ella Y creo que vivirá Más que yo Mire Aquí es una monada Sí señora Goodwin Los animales pueden confortar mucho A sus dueños Así es señor Bryden Bien Procuraremos encontrarle un buen hogar En caso de que lo necesite Es lo único que quiero Es muy Disculpe Se ha acabado el tiempo Son 500 dólares señora Goodwin Oh Por supuesto señor Bryden Pero si me acabaron de despojar Yo estoy más pobre que otra cosa Pero ¿Qué demonios? ¿Qué demonios era ese ruido? Voy a acercarme el teléfono al Son como cucarachas ¿no? O sea estoy escuchando cucarachas Y está tan de noche Que no veo donde está la puerta Es un montón de basura Vale Casa de Price Salón cocina Vale Creo que el ruido viene de la cocina Ja 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 Es verdad ¿Qué tiempos aquellos? Mira quien se ha levantado ¿Te hemos despertado? Mamá Papá ¿Qué? ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué? Oh ¿Te hemos despertado cielo? Pero estáis Vosotros estáis ¿Qué está pasando? Queríamos darte una sorpresa Tu madre y yo Te hemos hecho el desayuno Vale vale Piensa Esto no No está pasando de verdad Solo es mi subconsciente Pues claro hijo Somos parte de ti ¿Qué significa todo esto? Escucha hijo Este trabajo No te conviene Pero eso ya lo sabes ¿Verdad? Estamos aquí para asegurarnos De que lo entiendas Te estamos Llenando de remordimientos Lo siento hijo Sé que es un poco Espera un momento Creo que alcanzo ¿Están apuñalando un cuerpo? Oh Dios Oh Dios Oh Dios Espérate Espérate Creo que si están apuñalando un cuerpo Extremo Pero nosotros solo Parad Parad ya Y de repente Se hizo sol Dios Me estoy volviendo loco Y eso que es mi día libre Debería descansar un poco Necesito un café Ok Creo que acabo de ver algo Pero voy a confirmarlo Por si hay algo Bien Se está haciendo el café Tengo que calmarme Últimamente estoy muy nervioso Bien Creo que voy a dejarlo aquí Pero Más que nada Para mostrarles lo que yo vi O lo que me apareció En una imagen más clara Así que Ya vuelvo en un momentico Ok Lo que estaba viendo Si era lo que estaba viendo Estaba viendo a la mamá Y al papá Apuñalando Un cuerpo O sea Lo alcancé a ver por la oscuridad Pero no me lo No me lo estaba atrayendo Pero es cierto Si lo están apuñalando Dios mío Dios mío O sea ¿Recuerdan ese momento En la oscuridad plena Y nocturna? Pues Creo que algo falló con mi juego Y no se alumbró la luz Pero Estaban apuñalando un cuerpo Estaban apuñalando un cuerpo Esta madre y el padre Estaban apuñalando un cuerpo Bueno Creo que es suficiente Suspenso por hoy Espero que el video Les haya gustado Lamento que no se haya visto La parte en la que La mamá y el papá Están apuñalando el cuerpo Pero Al menos ya saben Que sí es cierto Que yo no estaba loco Pero me pareció haberlo visto Y bueno Aquí lo dejo Hasta mañana Amiguitos míos Adiós 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 Adiós